Se presenta en pista Candela Cucheta, puntuación de Gostas, Alagoña. 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 Primera puntuación, 3, 3, 3, 1. Segunda puntuación, 2, 8, 2, 9. Mérito para Candela Banega de La Loma, Agostina Costa de San José, Magalí Maidana de San José. Quinto puesto para Magalí Maidana de San José. Cuarto puesto para Constancia Laudonia de Moral. Tercer puesto para Delfina Paniza de Riva Dabia. Segundo puesto para Pilar Paz Zanora de EDM Team. El primer puesto para Candela Cucheta de Parque Chacal-Chací. Profe, gracias. Profe. Profe.